Pues hoy vídeo con invitado, con nosotros para la gente, tetrado, invitado, Chris Legabats, ni más ni menos. Bienvenido. Hoy vamos a dar un repasillo a los 90, boxeadores de los 90, grandes rivalidades de los 90, con boxeadores técnicamente increíbles, personalidades increíbles y todo gracias a todo esto a través de los ojos de un periodista estupendo, un escritor estupendo, Donald McRae, que tiene un libro sobre el tema, que, Chris, nosotras tenemos ahí. Tiene un libro, que el libro es como fantástico para pegarle a un vecino que haga mucho ruido, grandote, y unas rivalidades y unos boxeadores tremendos. Vamos a hablar de James Toney, que es la parte a mí casi que más me gusta, y se pone al profe Tomás también, donde más puede analizar boxeadores, pero Roy Jones, Nigel Bain, McElland, fue una época increíble, ¿no, Chris? Sí, y todo gracias a las escrituras de Donald McRae, uno de los periodistas y escritores más conocidos, y una debilidad personal. Algunos de los boxeadores son también debilidad tuya personal, James Toney, por supuesto, siempre. Así que a ver si hay suerte y el profesor analiza el boxeador de ese tipo tan increíble, o de cualquier otro de la época. Le tiramos ahí el guante de 8 onzas para que, yo creo que James Toney es donde más va a sacar ahí el profe Tomás Hermann, pues esos análisis técnicos, y son para aprender del mundo. Para aprender, para aprender. ¿Qué tal? Soy Tomás Hermann, bienvenido a esta sección de técnicas de boxeo Libra por Libra. En esta ocasión tenemos a James Toney, con esa defensa magistral de cintura que realizaba, lo veremos en su combate frente a Iron Barkley, en una acción técnico-tástica de defensa y contraataque, además del uso de ese magistral upper count. James Toney realizaba una defensa de cintura magistral. Va a analizar una acción técnico-tástica en su combate frente a Iron Barkley, donde realiza una defensa y contraataque. Esa defensa la va a realizar ante un 1-2, un directo izquierda y directo de derecha de Iron Barkley. El primero lo va a neutralizar con un desvío, básicamente, directo de izquierda y desvío. Y el segundo lo va a neutralizar con defensa de cintura, con el hombro, desviando esa derecha. Una vez finalizado la defensa, realiza el contraataque, basado en derecha, izquierda, derecha. Desvío, shoulder roll, derecha, izquierda y derecha. Desvío, shoulder roll, derecha, izquierda y derecha. Después de realizar esa combinación en contraataque, realiza una apertura de manera mágica. Lo realiza de una manera muy particular, y es que bascula completamente el peso del cuerpo afrolateral y realiza una torsión corporal, saliendo completamente de la línea de tiro y realizando su golpe ascendente. Bascula, gira, sale de la línea de tiro y uno para la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!